ya compadre le encontré el problema al carro lo que pasa es que el cigüeñal te está rozando con las pastillas de freno compadre eso es como oye vecino este tipo dijo fue una locura no ve si yo confío en el man no se la sapo compadre venga 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 vamos a bajar la llanta trasera y le vamos a medir el aceite después que hagamos eso y tú vas un empalme electrónico eléctrico vas a ver que tú vas a lavar las piezas con nitroglicerina y ese carro prende hoy compadre mi hermano prende el carro prende ese carro que ese carro prende hoy hombre prendelo